Yeah, es Maui Male, Maui Puñeta Llevo tiempo, esperándote, llevo tiempo, buscándote Solo llama que te paso a buscar, dile que tú vas a ser mía Y eso hoy no va a pasar Yo te lo voy a besar, si tu novio llama puedes contestar Y explicarle que nada está mal, que si mañana rompes no te va a importar Yo te lo voy a besar Y no me interesa lo que pueda pasar Vamos a fumar, vamos a arreglarnos, vamos a divertirnos, vamos a celebrarlo Que nos conocemos en el momento exacto Salen nietos a tu cara, lo que estoy pensando Vamos a fumar, vamos a arreglarnos, no perdamos tiempo, que está pasando Que la de la capucha nada más que esperando Que nos resbaló un pie pa' decirla andando Yo te lo voy a besar, si tu novio llama puedes contestar Explicarle que nada está mal, que si mañana rompes no te va a importar Yo te lo voy a besar, si no me interesa lo que pueda pasar Desde que te vi yo no he parado, de pensar en ti todo arregatado Mis labios diciendo que soy un pesado, o que un cosito como el tuyo nunca habían besado Obvíate ese hobby, vamos pa' acá Que ya tú no lo quieres lo que he notado, o que ya te vendió Y si es un chico malo eso a mi nunca me importa Yo te lo voy a besar, si tu novio llama puedes contestar Y explicarle que nada está mal, que si mañana rompes no te va a importar Yo te lo voy a besar, y no me interesa lo que pueda pasar No me interesa lo que vaya a pasar, pasar Yeah, 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 Emma Wismale, dímelo Mauri, oh, 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 Califa Hop, dímelo Fender, Lachi, en la promo, dice, mira Marcerrado, oh, 54 estrictos por él, dímelo Andy Conde, dile que tenemos un nombre, Miguel Ángel, dile que no cruces más, yo me jodé en ti una puñeta, oh, 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 no me interesa lo que vaya a pasar, pasar, oh, 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 no me interesa lo que vaya a pasar, pasar.